Hola a todos y todas, amigos, Namaskar. Bueno, espero que estén pasando un muy buen día feriado, especial, este día en el cual recordamos la creación de nuestra querida bandera, en la creatividad y la imaginación del General Manuel Belgrano, tiempo atrás en esta querida tierra que hoy se ve realmente un poco golpeada, por todas las problemáticas, todos los conflictos, y espero siempre que se puedan encontrar caminos para el diálogo, caminos para la superación, tanto personal como grupal, de las organizaciones, de las instituciones, de los partidos políticos, que piensen en la gente, que piensen un poquito en la gente que sale todos los días a ser esa patria, construirla de una manera u otra, a la gente que cuida a las familias, a la gente que cuida a los adultos mayores, a los chicos que van a las escuelas y tratan de creer en una patria libre, soberana, próspera y espiritualizada, en el buen sentido de la palabra, con profundidad, con todo lo que significa el avance de las ciencias hoy, de las tecnologías que pueden ser perfectamente aplicadas para el progreso, para el avance, para el cuidado, de la sociedad humana. Así que bueno, lo mejor, cuídense mucho, tengan siempre la fe despierta, y la esperanza es lo último que se pierde, pero para construir también tenemos que encontrar el ser interior, y utilizar el potencial máximo de la mente para el progreso y para el servicio a la sociedad en su conjunto, más allá de las diferencias, las posiciones o las tendencias ideológicas. La sociedad humana es una e indivisible, como decía mi maestro Baba Anandamurti allá en la India. Lo vuelvo a repetir, tratemos de mantener siempre el espíritu de la unidad, porque de esa manera siempre es mejor. La unión hace la fuerza, recuerden el dicho, y el sol siempre saldrá, aunque no lo veamos para todos. Que estén muy bien, mucha luz. Namaskar.